Hermanos mayores, representación de las hermandades aquí presentes. Autoridades. Hermanos mayores, de junta del gobierno de mi hermandad, Nazareno de las Cotas. Queridos hermanos y costados. Antes de comenzar el acto, pongámonos de pie y tengamos un minuto de silencio en recuerdo de la víctima del serenoso de ellos. Gracias. Hoy, día 20 de febrero del año del Señor, de febril 10, nos encontramos reunidos para comenzar el primero de los actos que con motivo de nuestra Semana Santa, tienen organizados nuestras artes copianias. Estamos en plena cuarenta, tiempo de justos, reuniones, nervios, vínculos, presentaciones y segones. En definitiva, tiempo de preparación para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la semana Santa de nuestro pueblo. En nombre de la Junta de Gobierno de nuestra artes copiaría, quiero agradeceros nuestra presencia a este acto, que anuncia el comienzo de nuestra particular diaclutis, para celebrar la salida profesional de nuestros sagrados titulares y terminar el Domingo de Resurrección, fecha cumbre para todos los cristianos. Comenzamos con la presentación de la boda de plaza de nuestra revista Nazareno de las Torres y el cartel anunciador de nuestra Semana Mayor. Tiene la palabra doña Antonia Ávila López, que nos presentará a la persona designada para esta instrucción de acto. Buenas noches. Señor Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento, hermano Mayor y Junta de Gobierno de nuestra artes copiaría, autoridades presenciales, familiares y amigos, señoras y señores, y aquellos que nos preceden en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se acerca la primavera, cuando nuestro pueblo ya huele a incienso y a zar, cuando nos encontramos inmersos en plena cuarenta, tiempo de preparación para la celebración de la Semana Mayor, nuestra querida hermandad, comienza con los actos previos a la representación de la pasión y muerte y resurrección de Jesús en su advocación de Nazareno de las Torres. Por todo ello, comenzamos esta serie de actos con la presentación de la revista Nazareno de las Torres en sus bodas de plata y el papel anunciador de nuestra Semana Santa. Para este merecer, necesitamos una persona que sienta la Semana Santa y que participe de una forma activa. Lo encontramos la persona de Isabel Navarro Díaz, pelota de nacimiento, y con un currículo invidiante tanto en su faceta humana como religiosa. Isabel usa sus estudios de maestra de francés, religión y educación infantil, así como profesora de otra escuela trabajando en nuestro pueblo durante varios años. Ejerce su magisterio en Marbella, Coimbra, a laudín entre otros y como profesora infantil en el Colegio San Francisco de Escuentirola. Si importante es una vida profesional, no menor lo es su faceta religiosa. Isabel es persona sensible, metódica, apasionada de su confradía y de nuestro padre Jesús Nazareno de las Torres, en la que dice su cúnica como Nazarena de Vena y Camarera de Honor de nuestros señores. La podemos ver colaborando en la lectura de la misa dominicana, rezando el Santo Rosario en la novena de nuestra patrona la Línea de Flote. Participa en el Chiriquito de Verano, limpieza de la capilla en todo aquello para lo que es necesaria. Por todo por ello, querida Isabel, no tengo dudas que no han preparado una presentación como no podía ser de otras formas, a la altura de su personalidad, lleno de contenido y mensajes que nos llegará mi directo al corazón. Ha llegado el momento que tus palabras nos motiven, introdujan y animen a vivir como verdadero cristiano en nuestra Semana Santa. y ahí está. Aplausos. 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 Gracias a ti, Señor de las Cores, porque una vez más me has conseguido algo que siempre te pido, poder servirte en todo lo que necesite. Hoy, en este día tan importante, presentando la boda de plata de su relleno, por ello, permíteme que dedique este humilde trabajo a la persona gracias a la cual me encuentro entre vosotros, y la que desde muy pequeña me enseñó, no sin esfuerzo, a cumplir con los valores cristianos que se proclaman en nuestra Semana Madre, y que deben reflejarse en todo buen cobrado. ¡A mi madre! Y como todo lo auténtico es lo que sale del corazón, quiero compartir esta dedicatoria con mi hermano, del que he heredado el inmenso amor que siento hacia mi naturaleza. Reverendo sacerdote y director espiritual de nuestra Chicoquiatría, Ilustrísimo Señor Alcalde, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de mi hermandad, Hermanos mayores y representación de las hermandades de Gloria y Pentejo, Queridos amigos y Pentejo, Queridos amigos y Pentejo, Quisiera dejar reflejado en el prólogo de mi presentación mi más sincero agradecimiento con la palabra canamarca y cariñosa que le ha dirigido Antonio, esposa y madre de Pentejoz. Espero, con la ayuda del Cristo, no defraudarte a ti ni a ninguno de los preseños. Agradecer, como no, al hermano mayor, a la Junta de Gobierno de mi hermandad y a mi amigo Paco Luján por pensar en mí para tan grata labor como es presentar la revista Nazareno de la Torre en sus bodas de plaza, así como el cartel comunicativo de la Semana Santa 2010. Sé que habéis confiado más en el corazón y en el sentimiento que en el conocimiento y la experiencia, pero os aseguro que lo que hagan, lo haré, como se hacen los trabajos en el seno de nuestra contraria, con voluntad, con amor y sobre todo con la ilusión de poder hablar de lo que para mí significa la cruz y guía de toda una vida. Jesús en su abocación del Nazareno de la Torre. Por último y no menos importante, dar la gracia a todos aquellos que con su colaboración, tanto personal como a través de la publicidad, han hecho posible que aquellos que empezó siendo un boletín informativo, llamado Nueva Generación y compuesto por cuatro o cinco fondos escritos a un tipo de vista, sea hoy por hoy una de las mejores revistas australes que cada cuarenta llega a nuestros hogares y sobre todo a nuestros trabajos, reflejando e informando no sólo de la actualidad de nuestra chicocapilla, también con un canal de transmisión del mensaje de Cristo, con una ventana a la que asomarse para empaparse de la fe y el amor que nuestro Señor nos transmite cada día desde su capilla de la fe. Puedo aseguraros que no sólo el sentido de la vida y la responsabilidad me llevó a aceptar el ofrecimiento que se me hizo para llevar a cabo esta presentación, también el amor que siento por mi Jesús Nazareno y el recuerdo de la devoción y cariño que mi abuela materna sentía por nuestro sagrado titular, por el que vistió con hábito moral durante más de media vida. Reconozco que no soy la más invitada para hacer este trabajo y que hay muchas personas más acreditadas que yo, que al fin y al cabo soy una hombre de la arena de vida. La gran aceptación que tiene este acto de la presentación del cartel y de la revista ha sido consecuencia de que efectivamente siempre ha tenido en sí un contenido importante y del buen hacer de todas las personas que han hecho años han puesto su gran grano de arena para mejor resultado de nuestra querida revista. Gracias a todos los que con vuestro trabajo y sacrificio lo habéis hecho posible. Hacia finales del año 84 surgió de la iniciativa de un grupo de jóvenes la idea de hacer algo nuevo dentro de la perspectiva, por entonces un tanto apagado. Esta idea fue publicar cada cierto tiempo un boletín informativo cuyo fin era narrar la historia y actualidad de nuestra vida. La acogida fue bastante breve, tanto por el hermano mayor y la junta de gobierno, como por todos aquellos que eran y somos de pesca. Esto llevó a aquel grupo de jóvenes lleno de entusiasmo e ilusión a seguir trabajando en estos beneficios, de forma que cada boletín superaba el anterior, tanto en contenido como en expresión de sentimientos. Llegando así a la segunda y tercera edad, donde ya empieza a verse el color y el boletín pasa a armarse Najareno de la Torre. La revista empieza a convertirse en un medio para transmitir el sentir de nuestra hermandad a través de la expresión escrita y marca una profunda huella en el largo camino de nuestra psicoterapia. Todo esto ha hecho que la revista se haya convertido en la depositaria de la memoria de nuestra hermandad. Nadie duda hoy que es la publicación de las hermandades más serias de nuestro pueblo y que todos debemos resguardarla como propio y sentirnos orgullosos de ello. Tenemos que agradecer a la Junta de Gobierno y en especial a la Cateduca, alma enero de la revista de la César Caja, haberla llevado al sitial que hoy ocupa, como publicación del reconocido prestigio de Manasentero. Por tanto, cabe desear que esta revista continúe su marcha buscando cada vez los más altos niveles de excelencia para honra y bien del movimiento católico y cristiano de nuestra hermandad. A lo largo de estos veinticinco años en los que uno se ha convertido en padre otros en abuelos y los que más han formado un hogar son muchos también los que se han ido, dejando una profunda huella de su pasto por nuestra hermandad. En memoria de todos ellos, he tenido a bien recordar a dos de las personas cuya ausencia me causó más tristeza y desconsuelo. Para él, cada día del año era semana famosa, mostrando un gran entusiasmo con todo lo relacionado con la humanidad y con su naturaleza. siempre dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta. Lo mismo grababa un vídeo de comunión que ayudaba a adornar la calle para el día del foro o te hacía un dibujo para un trabajo escolar. Nunca quiso protagonismo. Sin embargo, el destino quiso que en aquella cena hermandad que todos o la mayoría recordamos estuviera más presente que ninguno de los que hacía tiempo. Aquel primer apagón anunciaba que dejaba de estar entre nosotros. El segundo anunciaba su encuentro con Jesús al compás de aquel colero que escuchara en su abogado. Y como dice el refrán que tu hermano es tu vecino más cercano, pues bien, más cercano imposible. No solo porque nos separaba mucha vida, sino porque Paco era una persona cercana, entrañable, optimista como Paco, de una familia postrada. Fue quizás una de las personas que junto con mi hermano me involucró el amor y devoción hacia el Nazareno. Su partida hacia las torres del cielo supuso, como en el caso de Antonio, una gran pérdida para nuestra chicojadía, para algún que otro paráfano, pero sobre todo para el santo entierro. Imagen por la que luchó en la última etapa de su vida, insistiendo a familiares, vecinos y conocidos a participar en dicha procesión. Mira por donde, justo la Semana Santa, después de su muerte, el santo entierro pasa por su cuerpo, donde cuatro cofrades a los que él había visto nacer, velaron con sus antorchas el paso de nuestro padre. Aquella imagen me impresionó de tal manera que no pude evitar las lágrimas, lágrimas que él tan fácilmente deslojaba. Pero como no somos carriles de un ciego destino, hoy tus hijos y tus nietos siguen orgullosos de tu familia. En 25 años, son muchos los momentos importantes vividos en nuestra jornada, por lo que resultaría muy difícil hablar de todo sin caer en la monotonía de la noche. Podríamos destacar, entre otros, la generosa y desinteresada donación del santo Linnum Crucis por parte de doña Adriana Morales, el nombramiento de José Navas Carejo como hijo predilecto de Ángel, la subida del Nazareno y el Cristo por la calle que vive, el 40 aniversario del Cristo de los estudiantes, la entrega de las llaves de oro a la brigada para caer, el apadrinamiento de nuestro sagrado titular en la soleje y coronación de la Virgen de los Dolores, el auge de la devoción y promesa que experimentara la Virgen de la Ángel, el cálido ofrecimiento por parte de nuestro hermano mayor para que la Virgen de Flores pasara en la casa de la verdad la noche la noche antes de la Virgen de esto y otros muchos más yo me he permitido detenerme en el año 91 año en el que nuestra humanidad se le otorga el título de archivo fue un año lleno de plegarios convivencias conmemoraciones cenas presentaciones pero sin duda alguna yo me quedo con esta experiencia única hasta el momento e inolvidable de ver subir a mi divino Nazareno y su santísima madre hacia su papilla de las torres en una noche de invierno en la que la niebla hacía más reluciente aún el paso de nuestro querido tribunal es verdad que no había paradas ni túnicas ni velas ni guiones pero sí que había cientos de corazones sobrecogidos por la emoción y el sentimiento de ver como un pueblo contra de por derechos hacía de la calle un templo donde se reza con lágrimas y se comunica con el respeto 25 años después de haber aparecido el primer número vaya a tener en vuestras manos una revista con una exquisita presentación editorial la solidez la seriedad la variedad de temas y la ruposa lista de colaboradores hacen posible que si nuestro señor de las torres así lo quiere podamos celebrar sus bodas de oro y más tarde mucho más tarde las de platillo es por ello que en este momento me gustaría dirigirme a vosotros a los más jóvenes a los pilares que en un futuro cercano seréis la cruz y guía de nuestra querida Archiposalina y advertiros que estéis preparados porque dentro de 25 años será uno de vosotros mi sucesor yo espero que este nuevo periodo sea cuando menos igual al que hoy celebramos porque no olvidéis que nuestra querida revista constituye un auténtico gestor documental si importante es la revista de nuestra copería no menos importante es el cartel anunciador de nuestra hermana mayor el acto está rodeado de cierta intriga ilusión emoción esperanza todo por conocer ver qué imagen es el cartel cómo ha quedado quién es el actor esto y otros muchos comentarios de crítica son las tal pimienta de esta noche y los días que viven por ello y sin más demora voy a centrarme en el cartel que dentro de unos momentos vais a poder ver en el que Antonio Mayor nos deleita nuevamente con una fotografía que expresa con sentimiento y devoción a un señor de la torre mucho más sencillo y real ataviado con una simple punta sin oro ni bordado cargado con un sencillo madero que intenta transmitirnos la cercanía y humildad tan propia de aquel hijo de carpintero que entregara su vida por nosotros en el cartel se contempla también la torre de la cargó arroja en la que en todo momento podemos encontrarnos con este Jesús que es el camino la verdad y la vida vida que nosotros sus fieles seguidores dedicamos día a día a cumplir su voluntad y a trabajar todos juntos para hacer una semana santa con todo el esplendor posible un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. De poner fin a este trabajo, permitidme que lo haga como el que tenga, dándote una vez más las gracias a ti, mi Señor de la Corte, y con una petición. No dejes, Señor, en tu agonía. No me olvides, Jesús, en tu dolor. Yo te quiero pagar con el amor que te tengo más grande cada día. Señor, yo te pido, divino Nazareno, que en mi vida me aliente tu mirada, que me dé ocasión para ser bueno, que humilde me conforme con mis suelos, y me cubra tu túnica morada cuando llegue la hora de tu morir. Buenas noches y muchas gracias. A continuación. A continuación, después de la magnífica presentación que acaba de hacer, mi hermana Bélico, pido la presencia en este escenario del mal mayor, don Idelfonso Mayorga de Ropal. Que le hace entrega de una réplica de la portada a la revista, Abel y Navarro Díaz. La responsable de la maquetación de la revista que vamos a tener en nuestras manos es desde hace tres años, doña Flores, abogado Miguel, portavoz. Gracias. 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 Seguidamente, procederemos a presentar los carteles de las sesiones o cartillas conmemorativas de nuestra Semana Mayor. El cartel del Santísimo Cristo, crucificado de los estudiantes, recoge uno de los momentos del traslado por la calle del Carril, con el pueblo de fondo y la imagen serena de Cristo como espectador, presidiendo desde lo más alto. Esta composición la ha realizado don Antonio Guillermo Mayorga Jiménez, que lleva ya varios años colaborando con nosotros, tanto en la revista como en la creación de carteles, por lo que solicito su presencia. Hace entrega el vocal Francisco Fernández Torres, le entrega... Y el hermano mayor le entrega una réplica del cartel de este año. Para la realización de este cartel, también se ha utilizado una fotografía de esta persona, que está aquí captando todos los momentos de esta noche. Por favor, que suba, don Juan José Acedo Almodóvar. Lo entrega a la manera. Lo entrega a la mano. Seguidamente, podemos contemplar a Jesús, atado a la columna, Una imagen de la profesora Con la torre de la parroquia de fondo Para este cartel se ha utilizado una fotografía de Andrés Francisco Estrada González Por favor, te pedimos que suba a esta tribuna El vocal Francisco Luis El vocal Pedro Carlos de A.C.C. Y finalmente, el santo encierro de Cristo Majestuosa fotografía Majestuosa fotografía en el interior de la parroquia Justo antes de comenzar el cortejo Con este cartel queremos hacer hincapié En la importancia de esta profesión para todos nosotros Los dos diseños de esta vocalía Cristo de la columna y santo encierro Son de Francisco Miguel Morales Martínez Le pedimos su presencia para responder esta frase La fotografía utilizada la realizó Eloy Muñoz Reyes Por favor, Eloy Quiero agradecerle a los hermanos que durante tantos años Siguen llevando la imagen de nuestro titular Estas personas son Juan Francisco Luis A.C. La otra persona es Juan Antonio Cartilla Carrasco La otra persona es Juan Antonio Cartilla Carrasco Y la entrega Sergio Sergio García Carrasco Cada año es costumbre conceder el título de camarera de honor a aquella mujer Que con su devoción a nuestros sagrados titulares Realiza un gran trabajo dentro de nuestra hermandad Y por supuesto, este año la persona en la que ha recaído dicho título Lo tiene más que merecido Por favor, por favor, llamamos a María Jesús Gil Gutiérrez ¡Gracias! 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 Ahora os dejo con el hermano Mayor que nos dirigirá unas palabras pero antes os quiero recordar que a la salida podrán adquirir la revista de este año 2010 y recoger los carteles, también informar que a continuación en el restaurante La Casa del Abuelo tendremos el vino de honor, que tiene el precio módico de 15 euros. Podré llamarlo en la entrega. Señor alcalde, hermanos mayores, constatía y amistad de la gloria de Álora y de la origen grande, lo sabe, lo digo todo con el nombre. Siempre llega, nunca falta, siempre igual, siempre imprena. Cuando la celebración ha permanecido durante siglos, debe ser por algo. Dicen que Dios cuando llega a los días, manda al Valle Guadroce, un rayo de luz, que ilumina a luz, que inunda de olor a inquietos que atan. Este año, el rayo, tampoco ha faltado. Y hasta aquí nuestra semana santa. Semana santa que está lista de dulces, imágenes, de abastecimiento importante, como son las distintas representaciones de carteles, revistas de goma y un patrimonio musical a una gran altura. Y todos, juntos, hacemos que nuestro pueblo sea un rico, referente en toda la provincia. Esta noche, hemos podido presentar y escuchar la presentación de nuestro amigo, Nazareno de la Torre, que cumple su boda de plazo. Y que son 25 años que dejan escrito la vida de nuestros dos pueblos. Y con ello contribuimos a engrandecer el patrimonio cultural de Álora. Tengo que agradecer al citador y director de la revista, Paco Luca García Montella, por su dedicación en estos 25 años. Además, este año tiene la responsabilidad de desbonar nuestra semana, guiado a los méritos de este, para todos los regulares. Te agradezco a los amigrantes, que hacen posible esta publicación cada año. Agradecer a todo aquellos que cada año se han prestado a poner su sentimiento en la presentación de la ría. Hoy ha correspondido a los fracos, a Chico Calde, y a Saber Navarro, que nos ha demostrado su sentimiento más profundo junto hacia nuestra entidad y que nos ha hecho de pasar a la ría. Gracias a todos. Gracias a todos. Felicitar a los que han sido el primer año con el título de camarera de honor y cofraude de honor. Agradecer también a las personas que han hecho posible que hoy presentemos el corte de tu cartel, que anuncie la bruta salida en nuestra ciudad. Quiero felicitar a las posadías de nuestro pueblo, que cuentan con banda, por la labor tan importante que hace posible que muchos jóvenes dediquen un tiempo a la formación y a la creación en equipo, que tengan buenos resultados cantando para entender nuestra semana. Además, quiero reconocer al público la labor que está haciendo dentro de nuestras machistas de ellos, creyendo poco a poco nuestra banda. Por ello, damos la gracia a una persona que con el cariño de los dos ciudadanos y a la música está haciendo posible que la amanezca. Solicito la presencia de San Francisco Gutiérrez Murillo. ¡Suscríbete al canal! Hace muchísimos años hay una familia titulada a Cristo, a partir de con el producto de los reales y la corona que ha sigido el título fue realizada en laだけa York por sus padres. Hoy Hoy tenemos la suerte de volver a tener una nueva corona hecha por Antonio Viernes Villas y dos de la secencia. Llamo a San Cico, vocal de Cristo Criente. Llamo a San Cico, vocal de Cristo Criente. Bueno, para cumplir, ahora vamos a dar paso al vídeo de los 25 años de la revista Natalia Nassau. Y seguiré la bienvenida a Tualac, restaurante de Metropolitano. Muchas gracias. 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 la cual me encuentro entre vosotros, y la que desde muy pequeña me enseñó, no sin esfuerzo, a cumplir con los valores cristianos que se proclaman en nuestra semana mayor y que deben reflejarse en todo buen costado, a mi madre. Y como todo lo auténtico es lo que sale del corazón, quiero compartir esta dedicatoria con mi hermano, del que he heredado el inmenso amor que siento hacia mi naturaleza. Reverendo sacerdote y director espiritual de nuestra Chicoquiatría, ilustrísimo señor alcalde, hermano mayor y junta de gobierno de mi hermandad, hermanos mayores y representación de las hermandades de gloria y vencedor, queridos amigos y cofrados. Quisiera dejar reflejado en el prólogo de mi presentación mi más sincero agradecimiento con la palabra tan amable y cariñosa que me ha dirigido Antonio, esposa y madre de Cofrado. Espero, con la ayuda de mi Cristo, no defraudarte a ti ni a ninguno de los creceros. Agradecer, como no, al hermano mayor, a la junta de gobierno de mi hermandad y a mi amigo Paco Luca, por pensar en mí para tan grata labor como es presentar la revista Nazareno de la Torre en sus rodas de plaza, así como el cartel conmembrativo de la Semana Santa 2010. Sé que habéis confiado más en el corazón y en el sentimiento que en el conocimiento y la experiencia. Pero os aseguro que lo que hagas, lo haré, como se hacen los trabajos en el seno de nuestra cobradía, con voluntad, con amor y sobre todo con la ilusión de poder hablar de lo que para mí significa la cruz y guía de toda una vida. Por último, y no menos importante, darle la gracia a todos aquellos que con su colaboración tanto personal como a través de la publicidad han hecho posible que aquellos que empezó siendo un boletín informativo llamado Nueva Generación y compuesto por cuatro o cinco escritos como escritos a multicopistas, sea hoy por hoy una de las mejores revistas mostradas que cada cuarenta llega a nuestro hogar y sobre todo a nuestro creador, reflejando e informando no solo de la actualidad de nuestra psicografía, también con un canal de transmisión del mensaje de Cristo, con una ventana a la que asomarse para empaparse de la fe y el amor que nuestro Señor nos transmite cada día desde su papilla de la fe. Puedo asegurar que no solo el sentido de la vista y la responsabilidad me llevó a aceptar el ofrecimiento que se me hizo para llevar a cabo esta presentación. También el amor que siento por mi Jesús Nazareno y el recuerdo de la devoción y cariño que mi abuela materna sentía por nuestro sagrado titular, por el que vistió con hábito morado durante más de media vida. Reconozco que no soy la más indicada para hacer este trabajo y que hay muchas personas más acreditadas que yo, que al fin y al cabo soy un hombre de la pareja de veras. La gran aceptación que tiene este acto de la presentación del cartel y de la revista ha sido consecuencia de que efectivamente siempre ha tenido en sí un contenido importante y del buen hacer de todas las personas que año tras año han puesto su gran grado de arena para mejor resultado de nuestra querida revista. Gracias a todos los que con vuestro trabajo y sacrificio lo habéis hecho posible. Hacia finales del año 84 surgió de la iniciativa de un grupo de jóvenes la idea de hacer algo nuevo dentro de la perspectiva, por entonces un tanto apagado. Esta idea fue publicar cada cierto tiempo un boletín informativo cuyo fin era agarrar la historia y actualidad de nuestra vida. La acogida fue bastante breve, tanto por el hermano mayor y la junta de gobierno, como por todos aquellos que eran y somos de gestión. Esto llevó a aquel grupo de jóvenes llenos de entusiasmo e ilusión a seguir trabajando en estos beneficios, de forma que cada boletín que cada boletín superaba el anterior, tanto en contenido como en expresión de sentimiento. Llegando así a la segunda y tercera edad, donde ya empieza a verse color y el boletín pasa a llamarse Najareno de la Torre. La revista empieza a convertirse en un medio para transmitir el sentir de nuestra hermandad a través de la expresión escrita y marca una profunda huella en el largo camino de nuestra hipoterapia. Todo esto ha hecho que la revista se haya convertido en la depositaria de la memoria de nuestra hermandad. Nadie duda hoy que es la publicación de hermandades más serias de nuestro pueblo y que todos debemos resguardarla como propio y sentirnos orgullosos de ella. Tenemos que agradecer a la junta de gobierno y en especial a la pataduca, alma en él de la revista durante esta etapa, haberla llevado al sitial que hoy ocupa, como publicación de reconocido prestigio de mamá soltero. Por tanto, cabe desear que esta revista continúe su marcha buscando cada vez los más altos niveles de serenio para honrar bien del movimiento católico y cristiano de nuestra hermandad. A lo largo de estos veinticinco años, en los que unos se han convertido en padres, otros en abuelos, y los que más han formado un hogar, son muchos también los que se han ido, dejando una profunda huella de su pasto por nuestra hermandad. En memoria de todos ellos, he tenido a bien recordar a dos de las personas cuya ausencia me causó más tristeza y desconsuelo. Para él, cada día del año era semana santa, mostrando un gran entusiasmo con todo lo relacionado con la hermandad y con su majadera. Siempre dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta. Lo mismo grababa un vídeo de comunión que ayudaba a adornar la calle para el día del corvo o que hacía un dibujo para un trabajo escolar. Nunca piso protagonismo. Sin embargo, el destino piso que en aquella cena hermandad, que todos o la mayoría recordamos, estuviera más presente que ninguno de los que hacía bien. Aquel primer apagón anunciaba que dejaba de estar entre nosotros. El segundo anunciaba su encuentro con Jesús al compás de aquel colero que escuchara en su abuelo. Y como dice el refrán, que tu hermano es tu destino más cercano, pues bien, más cercano imposible. No solo porque nos separaba mucha vida, sino porque Paco era una persona cercana, entrañable, optimista como Paco, de una familia postrada. Fue quizás una de las personas que junto con mi hermana me involucró el amor y devoción hacia el Nazareno. Su partida hacia las torres del cielo, supuso, como en el caso de Antonio, una gran pérdida para nuestra chicojadía, para algún que otro parámetro, pero sobre todo para el santo en cielo. Imagen por la que luchó en la última etapa de su vida, insistiendo a familiares, vecinos y conocidos a participar en dicha procesión. Mira por donde, justo la Semana Santa, después de su muerte, el santo entierro pasa por su cuerpo, donde cuatro cofrades, a los que él había visto nacer, velaron con sus antorchas el paso de nuestro padre. Aquella imagen me impresionó de tal manera que no pude evitar la lágrima, lágrima que él tan fácilmente derramada. Pero como no soy, carne de un ciego destino, hoy tus hijos y tus nietos siguen orgullosos en tu camino. En 25 años, son muchos los momentos importantes vividos en nuestras normas, por lo que resultaría muy difícil hablar de todo sin caer en la monotonía de fecha. Podríamos destacar, entre otros, la generosa y desinteresada donación del santo Linnum Crucis por parte de doña Adriana Morales, el nombramiento de José Navascarejo como hijo predilecto de Ángel, la subida del Nazareno y el Cristo por la calle que vive, el 40 aniversario del Cristo de los estudiantes, la entrega de las llaves de oro a la brigada para caer, el apadrinamiento de nuestro sagrado titular en la solemne coronación de la Virgen de los Dolores, el auge de la devoción y promesa que experimentara la Virgen de la Ángel, el cálido ofrecimiento por parte de nuestro hermano mayor para que la Virgen de Flores pasara en la Casa de Mancá la noche antes de la deudina. De esto y otros muchos más, yo me he permitido detenerme en el año 91, año en el que nuestra igualdad se le otorga el título de archipopadía. Fue un año lleno de plegarios, convivencias, conmemoraciones, cenas, presentaciones, pero sin duda alguna yo me quedo con esta experiencia única hasta el momento e inolvidable de ver su vida a mi divino Nazareno y su Santísima Madre hacia su papilla de las torres en una noche de invierno en la que la niebla hacía más reluciente aún el paso de nuestro querido tribunal. Es verdad que no había paradas ni túnicas, ni velas, ni guiones, pero sí que había cientos de corazones sobrecogidos por la emoción y el sentimiento de ver como un pueblo postrade por derechos hacía de la calle un templo donde se reza con lágrimas y se comunica con el respeto. 25 años después de haber aparecido el primer número vaya a tener en vuestras manos una revista con una exquisita presentación editorial. La solidez, la seriedad, la variedad de temas y la mejor salida de colaboradores hacen posible que si nuestro señor de las torres así lo quiere podamos celebrar sus bodas de oro y más tarde, mucho más tarde, las de platillo. Es por ello que en este momento me gustaría dirigirme a vosotros, a los más jóvenes, a los pilares que en un futuro cercano seré viviendo y guía de nuestra querida chico-carina y advertiros que estéis preparados porque dentro de 25 años será uno de vosotros mi sucesor y yo espero que este nuevo periodo sea cuando menos igual al que hoy celebramos porque no olvidéis que nuestra querida revista constituye un auténtico cohesor documental. Si importante es la revista de nuestra copiaría, no menos importante es el cartel anunciador de nuestra semana mayor. El acto está rodeado de cierta intriga, ilusión, emoción, esperanza, todo por conocer, ver qué imagen es el cartel, cómo ha quedado, quién es el autor. Estos y otros muchos comentarios de crítica son las tal pimienta de esta noche y los días que viven. Por ello, y sin más demora, voy a centrarme en el cartel que dentro de unos momentos vais a poder ver en el que Antonio Mayor nos deleita nuevamente con una fotografía que expresa con sentimiento y devoción a un señor de la torre mucho más sencillo y real. Ataviado con una simple cúmula, sin oro ni bordado, cargado con un sencillo madero que intenta transmitirnos la cercanía y unidad tan propia de aquel hijo de carpentero que entregara su vida con nosotros. En el cartel se contempla también la torre de la parroquia, parroquia en la que en todo momento podemos encontrar con ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Vida que nosotros, sus fieles seguidores, dedicamos día a día a cumplir su voluntad y a trabajar todo junto para hacer una semana santa con todo el esplendor posible. Gracias. 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 Ahora, cuando llega el momento de terminar, de poner fin a este trabajo, permitidme que lo haga como el que se, dándote una vez más las gracias a ti, mi señor de la corra, y con una petición. no dejes Señor en tu agonía, no me olvides Jesús en tu dolor. Yo te quiero pagar con el amor que te tengo más grande cada día. Yo te pido, divino Nazareno, que en mi vida me aliente tu mirada, que me dé vocación para ser bueno, que humilde me conforme con mis suegros, y me cubra tu túnica morada cuando llegue la hora de tu momento. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. A continuación, después de la magnífica presentación que acaba de hacer, mi hermana Béli, pido la presencia en este escenario del hermano mayor Don Iberfonso Mayorga de Rocano. Gracias. Gracias. Que le hace entrega de una réplica de la portada a la revista Abel y Navarro Díaz. Gracias. La responsable de la maquetación de la revista que vamos a tener en nuestras manos es de hace tres años Doña Flores Abogada Miguel. Por favor, por favor. Gracias. 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 Ase entrega el vocal Francisco Fernández Torres. La entrega es... Gracias. Aplausos. 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 Y el hermano mayor le entrega una réplica del cartel de este año. Para la realización de este cartel también se ha utilizado una fotografía de esta persona que está aquí captando todos los momentos de esta noche. Por favor, que subas, don Juan José Acedo Almodóvar. Lo espero para la mano. Seguidamente podemos contemplar a Jesús atado a la columna. Una imagen de la profesora... ...con la torre de la parroquia de fondo. Para este cartel se ha utilizado una fotografía de Andrés Francisco Estrada González. Por favor, te pedimos que subas a la tribuna. El vocal, Francisco Ruiz. El vocal, Pedro Lago, de A.C. Y finalmente, el santo encierro de Cristo, majestuosa fotografía. Majestuosa fotografía en el interior de la parroquia, justo antes de comenzar el cortejo. Con este cartel queremos hacer hincapié en la importancia de esta profesión para todos nosotros. Los dos diseños de esta bocanía, Cristo de la columna y santo encierro, son de Francisco Miguel Morales Martínez. Le pedimos su presencia para presentar esta profesión. La fotografía utilizada la realizó Eloy Muñoz Reyes. Por favor, Eloy. ¡Aplausos! 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 Aplausos! La otra persona es Juan Antonio García Carrasco. La entrega Sergio Sergio García Carrasco. La entrega Sergio García Carrasco. La entrega Sergio García Carrasco. La entrega Sergio García Carrasco. ¡Aplausos! Cada año es costumbre conceder el título de camarera de honor a aquella mujer que con su devoción a nuestros sagrados titulares realiza un gran trabajo dentro de nuestra hermandad y por supuesto, este año la persona en la que ha recaído dicho título lo tiene más que merecido. Por favor, llamamos a María Jesús Gil Gutiérrez. Gracias. 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 En atención a su espíritu, entrega, vinculación, fidelidad, valores tachicos frades y reconocida muestra de cariño a su institución y a todos los titulares de la misma, entregamos el título de chico frades de honor a Juan Andrés Navarro Díaz. Gracias. 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 Ahora dejo con el hermano Mayor, que nos dirigirá unas palabras, pero antes os quiero recordar que a la salida podrán adquirir la revista de este año 2010 y recoger los carteles, también informar que a continuación en el restaurante de la casa del abuelo tendremos el vino de honor que tiene el precio módico de 15 euros. Podría ponarlo en la entrega. Muchas gracias. 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 Dice que Dios cuando llega a los días manda al Valle Guadroche, un rayo de luz, que ilumina a luz, que inunda de olor a infiel y a la luz. Este año el rayo tampoco ha saltado. Y hasta aquí nuestra semana santa. Semana santa que está lecha de dulces imágenes, de aguchecimiento importante como son las distintas presentaciones de carteles, revistas de goma y un patrimonio musical a una gran altura. Y todos juntos hacemos que nuestro pueblo sea rico, referente en toda la provincia. Esta noche hemos podido presentar y escuchar la presentación de nuestro amigo, Nazareno de la Torre, que cumple su boda de clave y que son 25 años que tengan escrito la vida de nuestro pueblo. Y con ello contribuimos a engrandecer el patrimonio cultural de año. Tengo que agradecer al cintador y director de la revista, Paco Luca Garazzo Botelho, por su dedicación estos 25 años. Además, este año tiene la responsabilidad de segonar nuestra semana santa. Y ha dado a los méritos que hiciste para todos los seguros. Te agradezcan a los amigrantes que hacen posible esta publicación cada año. Agradecerle a todo aquello que cada año se han prestado a poner sus sentimientos en la presentación de la riqueza. Hoy ha correspondido a los fracos, al chico grande y a Isabel Navarro, que nos han demostrado su sentimiento más profundo y junto hacia nuestra presentación y en el hecho del pasado. Gracias a todos. ¡Aplausos! que hace posible que muchos jóvenes dediquen un tiempo a la formación y a la creación en equipo que tengan buenos resultados tratando para entender nuestros hermanos. Además, quiero reconocer al público la labor que se está haciendo dentro de nuestra chico salida, creando poco a poco nuestra mano. Por ello, damos la gracia a una persona que con el cariño de nuestro titular y a la música está siendo posible que la tradición. Solicito la presencia de estos cinco buquedos videos. Gracias. 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 Gracias.